Música Con el fin de concientizar a toda la comunidad académica sobre el proceso de evacuación ante riesgo por posible sismo, la Universidad de Santander realiza simulacros y establece estrategias contempladas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo más importante que necesitamos en el evento de hoy o por lo cual estamos participando en el simulacro nacional es conocer la capacidad de reacción que tenemos los brigadistas que estamos en formación en la institución, mirar qué falencias tenemos y cómo podemos solucionarlas para en caso de que se llegue a presentar una eventualidad. Con acciones como estas no solo se puede orientar a la comunidad de la UDES ante posible riesgo, sino que además se puede evidenciar la capacidad de reacción y la logística de los brigadistas de la universidad. Los brigadistas tienen las indicaciones de pasar por cada una de las oficinas, están asignados unos brigadistas por cada uno de los edificios, por cada uno de los pisos, van a pasar, dan las indicaciones para la evacuación, se van a dirigir a los puntos de encuentro. Extender estas acciones a los estudiantes quienes también deben estar prevenidos ante cualquier situación de riesgo por sismo es también prioridad de la universidad. Muy interesante, es algo que debemos todos saber, ya pues que vivimos en Santander y tiene tantos problemas en cuanto a los temblores, entonces es importante para nosotros como estudiantes saber qué debe ser en el momento de alguna catástrofe. Yo soy mexicano, entonces allá también es una zona de muchos temblores y todo eso, es muy importante tener protocolos adecuados porque si bien ahorita es un ejercicio nada más, es un siniestro que no se sabe cuándo puede ocurrir, entonces sí es necesario participar, esforzarse a hacerlo bien. La Universidad de Santander seguirá fortaleciendo todas las políticas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de concientizar a su comunidad académica en el uso adecuado de las normas y procedimientos de seguridad. Gracias. Gracias.